Y me robó el corazón. Y le llama mucho la atención su voz, la forma de cantar. En ese momento, pues, está como esta relación. Hay cosas muy lindas. No hay el tiempo de poder disfrutar de lo que quieres con una pareja. Entonces, yo creo que es una separación temporal. ¿Lucero y José Ron son amantes? Que con Plutarcoasa, que con José Ron... Tu rompimiento con Michelle Curie es temporal. Dije yo, bueno, pues, tengo yo también que renovarme e innovar un poco en mi... No quedarme en mi zona de confort o en mis laureles pensando que... ¿Michelle Curie ha sido olvidado? ¿Cuál es la opinión del atractivo intérprete de Televisa? Tras compartir la pantalla en la serie El Gallo de Oro, han surgido especulaciones acerca de un posible romance entre Lucero y José Ron. En plena soltería, la cantante afronta con determinación estos rumores. Lucero parece estar coqueteando con dos hombres en su vida. Y en este momento se encuentra muy indecisa sobre con quién debería quedarse. A principios de junio, Michelle Curie y Lucero anunciaron con tristeza la conclusión de su relación. Como es común, aseguraron que esta separación se llevó a cabo de manera cariñosa, en buenos términos, sobre todo, con mucho respeto. Presuntamente, la razón detrás de esta ruptura fue la falta de tiempo, ya que no podían estar juntos. Resulta que la reconocida reina de la música había iniciado las grabaciones de El Gallo de Oro, compartiendo el escenario con el apuesto galán José Ron. Como era de esperarse, rápidamente se difundieron rumores acerca de una relación más allá de la amistad entre Lucero y José Ron. ¿Te gustaría que Lucero y José Ron tengan algo más que una amistad? Hasta ahora, la actriz ha dejado claro que no descarta la posibilidad de reconciliarse con Michelle Curie. Sin embargo, es evidente que está disfrutando al máximo de su tiempo con José Ron durante las grabaciones. En los últimos días, ha surgido un rumor acerca de un presunto romance entre ambos, y esta noticia ha adquirido gran relevancia. A pesar de que la ruptura entre Lucero y Michelle Curie es reciente, la actriz ha tomado la decisión de mantenerse al margen de los chismes. En una entrevista con varios medios de comunicación, negó de manera categórica cualquier tipo de romance entre ella y José Ron. En la entrevista, la guapísima actriz y cantante expresó que se encuentra extremadamente feliz por haber compartido pantalla al lado de José Ron. Además, destacó que la producción de El gallo de oro ha sido muy bien recibida por el público. Lucero asegura que considera a José Ron como un hombre sumamente honesto y entregado a su trabajo. No obstante, aclaró que por el momento, entre ellos solo existe una sólida y hermosa amistad, además de ser excelentes compañeros. Aunque algunas personas insistan en señalar el supuesto interés romántico de Lucero hacia José Ron, se asegura que él, evidentemente atractivo, ha captado la atención de Lucero, especialmente por ser más joven que ella. Sin embargo, parece que Lucero no está completamente convencida de brindarse una nueva oportunidad con otra persona que no sea Michelle Curie. Pues de igual manera, frente a los medios de comunicación, afirmó que entre ellos no experimentaron exactamente una ruptura, sino más bien se tomaron un tiempo. La atractiva protagonista de The Amor confesó que su relación con Michelle Curie aún no ha llegado a su fin. A pesar de la distancia, han permanecido muy unidos y por ahora, su relación solo está en pausa, ya que desean tener el tiempo necesario para disfrutarse mutuamente. La incertidumbre del amor flota en el aire, y Lucero parece bailar entre dos corazones. ¿Será que su historia con Michelle Curie tiene un nuevo capítulo, o que José Ron se ha convertido en el gallo que canta en su corazón? La trama se complica y el misterio persiste. Indudablemente, una pareja que nos ha cautivado es Lucero y José Ron, quienes están arrasando con el gallo de oro. Por supuesto, como en cada proyecto, sea telenovela, película u obra de teatro, deseamos que los protagonistas también lo sean fuera de la pantalla. La química entre ellos es evidente y trasciende más allá de lo que vemos. Parece que entre Lucero y José Ron hay una conexión especial. ¿Será que Lucero ha dejado atrás a Michelle Curie? Recordemos que anunciaron su separación temporal en junio, atribuyéndola a la falta de tiempo y a las apretadas agendas. Pero, ¿realmente están intentando reavivar su relación? La complicidad entre Lucero y José Ron es palpable, no solo durante las grabaciones, sino también fuera de los foros. Fuentes cercanas aseguran que una vez terminadas las grabaciones, pasan mucho tiempo juntos en su tiempo libre, haciendo lo que les plazca. ¿Será que esta cercanía va más allá de una amistad profesional? Las imágenes sugieren una conexión única. Y qué decir de la belleza de José Ron, más guapo que nunca, y de Lucero, quien parece desafiar el envejecimiento, revelándose más joven y hermosa. Lucero, cuéntanos, ¿cuál es tu secreto de belleza? ¿Qué productos utilizas en tu rostro, cabello y cuerpo para lucir tan divina? Estamos ansiosos por saber. Lo real es que, a través de los medios de comunicación, cuando indagan sobre este posible romance, ella aclara todo y enfatiza que son amigos y compañeros, sin nada más. Al final del día, ella se limita a hablar de la maravillosa calidad de José Ron como ser humano, actor y profesional. La entrega y todo lo compartido en la serie, según ella, ha sido increíble. Sin embargo, al preguntarle si siente algo especial, si hay mariposas cuando está con él, ella lo niega rotundamente. Afirma que regresará con Michelle Curie cuando sea posible. Allí es cuando le plantean la pregunta de manera directa sobre sus sentimientos hacia Michelle Curie. Ella responde afirmativamente, indicando que el amor permanece. Aquellos que deseábamos ver a esta pareja tanto en la pantalla como en la vida real parece que tendrán que esperar, al menos por ahora. José Ron también ha sido objeto de cuestionamientos al vincularlo tanto con Gretel Valdés como con Lucero, generando la incógnita, ¿con quién está realmente? Con su innegable atractivo, parece que puede conquistar a cualquier persona, ya sea a Lucero o a Gretel. Al ser interrogado acerca de Gretel Valdés, él simplemente comenta que siempre le inventan cosas, sugiriendo que la vinculación podría deberse a su asistencia a la Fórmula 1 en compañía de otros amigos, como el actor Julián Gil. Sin embargo, sostiene que está tranquilo y contento. Aunque la incertidumbre persiste, ¿hay algo más con Gretel Valdés o seguimos alimentando la esperanza de ser pareja con Lucero? La realidad es que Lucero sigue siendo fuertemente asociada con Manuel Mijares, y no es para menos. Fueron una de las parejas más icónicas, románticas y conocidas en el mundo del espectáculo. Su historia sigue siendo tema de conversación, ya que continúan compartiendo escenario, participando en giras y ocasionalmente presentándose juntos. Entre ellos aún se percibe una química extraordinaria. ¿Cuál será la razón? Ellos son conscientes de que después de tantos años de matrimonio, tomaron la decisión de separarse, y punto. Han demostrado madurez al afirmar que pueden realizar proyectos juntos, como giras, obras de teatro y conciertos, permaneciendo unidos sin que esto genere ningún conflicto. Su amor tuvo su historia y llegó a su fin. Además, también Lucerito Mijares ha ganado mucha popularidad al imitar a sus padres, siendo una réplica exacta de ambos. Se le ha preguntado sobre las parejas actuales de sus padres, y ella ha expresado que está bien con ello, feliz por ambos. Al preguntarle si le gustaría que su mamá y su papá regresaran, responde con una expresión que denota cierta rareza, ya que los ve más como amigos en la actualidad. Sin embargo, recalca que la esperanza es lo último que se pierde en la vida. Ahora, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué piensas y sientes acerca de las relaciones de Lucero? Recuerden que están en el canal Rumores Like. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos, para mantenerse siempre al día sobre lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.